Mis queridísimos Rockstars, el día de hoy vamos a probar el Crunchier de Villan, que es de la línea nueva así es, se me usa atornillar los pedales a la pedalera y pues nada, solo necesitan una tablita y queda llena de hoyos es de la línea nueva de Villan, está sensacional, se puede utilizar como overdrive, delgadito, suavecito, se puede rockear si le abren todo el gain se pone bien atascado, pero conserva la claridad de las notas, sobre todo para solear y para el ritmo, vamos a utilizar un poquito de delay un drum machine y un looper, vamos a hacer un track y a solear encima de él y ustedes me dicen si les gusta o si no les gusta y 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